CASO CERRADO CUANDO HACÍAMOS PERSIGUIENDO INJUSTICIA YO SIEMPRE DECÍA NO HAY PEOR INJUSTICIA QUE UN HOMICIDIO SIN RESOLVER Y AQUÍ LO ESTAMOS VIENDO EN EL CASO QUE ESTÁ PRESENTE EN CASO CERRADO JOSÉ DEMANDA A SU ESCUÑADA MELISA EXIGELA 1.350 DÓLARES QUE YA LE DEBE PORQUE YA SE LOS DEBE Y ADEMÁS QUE DESALOJE SU CASA OK PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA Y VAMOS A IR PASANDO TAMBIÉN YA A LOS EXPERTOS QUE ES LA DOCTORA LA ABOGADA LISET SIERRA Y EL DETECTIVE FRANK PEÑATI BUENAS TARDES ¿CUÁL ES TU NOMBRE? ELIZABETH ELIZABETH Y TÚ QUIÉN ERES? YO SOY AMIGA BUEN SOY LA EX MUJER DE JOSÉ AH ESTA ES TU NOVIA SI ERA MI NOVIA POR CULPA DE ELLA SE ME FUE DE LA CASA SE ME FUE DE LA CASA POR CULPA TUYA PERO VAMOS A VER POR QUÉ SE FUE ELLA ME LO VA A DECIR ME FUI PORQUE EL NO TIENE CORAZÓN LA TRATA MAL HIJA QUE TÚ HABLAS YO EN REALIDAD COMO PERSONA NO SIRVE ¿CÓMO QUE NO SIRVE? Y TODOS ESE BILLETE QUE TE ENVENTÍA EN TI EL TECHO QUE TÚ TIENE EN TU CASA ¿QUÉ TECHO? MI TECHO LO PAGO YO CON MI DINERO SI CON EL DINERO QUE TENERO YO PORQUE ES TUYO POR ESO HOY YO VENGO A OFRECERLE A MELINDA A QUE SE MUDE CONMIGO YO TENGO UN APARTAMENTO DE DOS CUARTOS ELLA Y SU NENE Y YO LA VOY A AYUDAR PARA QUE ELLA AHORRE DINERO PARA PODER INVESTIGAR LA MUERTE DE SU MAMÁ SI ELLA TIENE QUE PAGARME A MÍ LA MISIÓN DE VIDA DE MELINDA LE ATRAJO MÁS A TU EX QUE TÚ ME PARECE QUE HAY UN POQUITO DE VENGANZA AQUÍ POR MILES DE COSAS OK DETECTIVE PEÑATE ESTÁ RARO ESTO SI DOCTORA ES QUE LE DIOS MENO YO TRABAJÉ ESTO ES UN CASO ACTUAL QUE ESTÁ ABIERTO EN ESTE MOMENTO TOBIÉ NO HAN CERRADO YO LO QUE LE PUEDO DECIR ES QUE CUANDO HAMOS TENIDO CASOS QUE NO SE PUEDE DETERMINAR LA CAUSA DE LA MUERTE DE TODAS MANERAS LOS INVESTIGADORES LO TRATAN COMO SI FUERA UN HOMICIDIO LO ÚNICO QUE NO SE HACE ES EL ARRESTO CUANDO HAY USUALMENTE UNA PERSONA QUE APARECE EN EL MEDIO DE LA CALLE ESTÁ GOLPEADA VERDAD SE HACE UNA AUTOPSIA SIEMPRE QUE HAY UN HOMICIDIO UNA MUERTE SIEMPRE SE HACE UNA AUTOPSIA SI LA SEÑORA NO LE DISPARARON NO HAY UNA PUÑALADA ¿OK? PERO HAY OBVIAMENTE GOLPES COMO ME DESCRIBE ELLA O SEA DO PAS DO PAS DO PAS DO ES CUATRO YO LE EXPICO DOCTORA CUANDO UNA PERSONA MUERE SIEMPRE SE LE CORTA LAS UÑAS EL MEDICAL EXAMPLE LE CORTA LAS UÑAS PARA VER SI PUEDEN EXTRAER EXTRAER ALGUNA MATERIA PERO TAMBIÉN PERO TAMBIÉN PUEDEN SER HERIDA DE QUE TRATÓ DE DEFENDERSE Y PERDIÓ LA UÑA QUE VIO MORADO VAY CON TODOS RESPETO YO SÉ QUE NO SON EXPERTAS EN ESO PERO CUANDO ALGUÉN MUERE AL TIEMPO LA SANGRE POR LA GRAVEDAD EMPIEZA A IR AL PUNTO MÁS BAJO DEL CUERPO NO PERO ELLA DICE QUE HABÍA GOLPE EN LA CABEZA BUENO TAMBIÉN CUANDO SE HACE UNA AUTOPSIA EL CRÁNIDO DE LA PERSONA SE LE ABRE Y SE LE SAQUE EL CELERO ENTONCES QUIZÁ ESO PUEDE DEFORMAR LA FRENTE DE LA PERSONA PERO ES ALGO BIEN OK PERO ENTONCES PERO UN MOMENTO LA FOTO DE COMO APARECIÓ ESTA SEÑORA PORQUE LA POLICÍA TIENE QUE HABER LA DETRATADO TODO ESO ESTÁ LA POLICÍA TOMA FOTO EL MERCO EXAMINER TOMA FOTO Y EN EL MORGUE DELANTE QUE HACEN LA ARTOPSIA TOMA FOTO TODO ESO ESTÁ PRESERVADO ELLA PUEDEN PIDIR TODOS ESOS RECORDS Y SE LO VAN A TENER QUE DAR PERO COMO EL CASO TODA ESTÁ ABIERTO QUIZÁS NO SE LO QUIEREN DAR PORQUE QUIZÁS TIENEN ALGUNAS PISTAS QUE NO LE QUIEREN REVELAR TODAVÍA PERO YA HAN SIDO DOS AÑOS UN POCO EXCESIVOS QUIZÁS SI ALGUIEN LE PONE UN POCO PRESIÓN HABLEN CON EL DIRECTOR DEL MEDICAL EXAMINER'S OFFICE QUIZÁS LE PUEDEN AYUDAR O QUIZÁ QUE HORROR TENER QUE PRESIONAR A LA GENTE PARA QUE HACE SU TRABAJO VERDAD DOCTORA SIERRA SI SEÑORA Y MUCHA VEZ EN ESTOS CASOS ES EXACTAMENTE LO QUE SE NECESITA QUIZÁ HABLAR CON UN FISCAL PARA QUE EL FISCAL TOMA ATENCIÓN O ALGUN INTERES EN EL CASO POR EJEMPLO CUANDO HABÍAMOS HABLADO ANTERIORMENTE ELLA ME COMENTÓ DE ALGUNAS EVIDENCIAS NUEVAS QUIZÁ LA POLICÍA NO TIENE EN CUENTA ESAS EVIDENCIAS NUEVAS O LO ESTÁN INLOGRADO Y SI ESO ES EL CASO SE TIENE QUE ACERCAR A UN FISCAL PARA VER SI SE PUEDE DE ALGUNA FORMA QUE LE INTERESA MÁS EL CASO Usted hace eso EN SU OFICINA TAMBIÉN AYUDAMOS CON ESO SI SEÑORA Y ES ALGO QUE REALMENTE UNO TIENE QUE TENER UN NO SOLAMENTE COMO ABOGADO QUE SU TRABAJO UN DESEO TIENE UNO QUE ESTAR ENCIMA LLAMANDO CONSTANTEMENTE ACERCARSE A UN FISCAL O UN DETECTIVE ENCARGADO DEL CASO PARA TENER UNA RELACIÓN PERSONAL PARA QUE ELLOS PUEDEN DAR MÁS INTERESA YO LE VOY DECIR A USTEDES REALMENTE MIRE YO HACE POCO FUI VÍCTIMA DE UN CRIMEN Y DE VERDAD QUE ME HE QUEDADO REALMENTE AVERGONZADA DE LA MANERA CON QUE LA POLICÍA HA TRATADO MI CASO EN PARTICULAR YO ENTIENDO QUE SON MUCHOS LOS CASOS Y A VECES LA PRESIÓN ES MUCHA DE LA CANTIDAD DE CASOS QUE EXISTE Y ES DOLOROSO VER VER QUE MUCHAS VECES PROTEGEN MÁS AL CRIMINAL O SEA NOS CUIDAMOS MÁS DE RESGUARDARLE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES AL CRIMINAL AL DELINCUENTE QUE A LA VÍCTIMA LLEGA EL MOMENTO EN QUE UNO TIENE QUE ENTONCES BUSCARSE A ALGUIEN PERO QUE ES HORRIBLE PORQUE TENER QUE PAGAR POR LO QUE YA HA PAGADO TUS IMPUESTOS PORQUE LA POLICÍA LA PAGADA NUESTROS IMPUESTOS TENER QUE PAGAR DOBLE ES UNA OFENSA Y UN REFLEJO CLARO DE QUE NOS OCUPAMOS DE TANTAS TONTERAS EN EL MUNDO Y LAS COSAS PRINCIPALES QUE NOS AFECTAN NO LAS ESTAMOS ATENDIENTO HABRÍA MANERA DE ADULAR A ESTA CHICA USTED CREÉ QUE USTED SE PUEDA COMPROMETER CON ELLA CLARO QUE SÍ HABLAMOS DE ESO ANTES Y QUE PUEDE HACER DE LA POLICÍA DECISIÓN DEL CASO TE TIENES QUE IR DE CASA DE ELLOS PERO TAMBIÉN TIENES QUE PAGARLE LOS 1.350 PERO NO LO TENGO EN ESTE MOMENTO MI AMIGA YO NO SÉ LO QUE TÚ VAS A HACER YO LA AYUDO PERO LOS TRATOS SON LOS TRATOS Y UNO NO PUEDE FALTAR A UNA RESPONSABILIDAD PERO TANTO DICE QUE TIENE DINERO PORQUE LO NECESITA ¿CÓMO LO NECESITO? PORQUE ES MÍO MUJER ¿QUÉ TE PASA A TI? PORQUE FUE EL TRATO QUE HICISTE CON ÉL SI NO PORQUE TIENE QUE TIENE QUE TIENE DINERO LOCA ESO SI TÚ NO HUBIERAS ACEPTADO ESE TRATO YO NO HUBIERAS ACEPTADO ESE TRATO YO NO HUBIERA TENIDO PROBLEMA Y TE DIGO QUE NO LE DEJES PERO TÚ ACEPTASTE ESE TRATO ASÍ QUE PÁGALLE LOS 1.350 DÓLARES EN 30 DÍAS Y MÚDATE DE SU CASA HE DICHO CASO CERRADO SEA CORTEZ ANDE CON CUIDADO EDÚQUESE LO MÁS QUE PUEDA RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE HASTA EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS